Nuestra campaña, la sexta ya, Donar, Comer, Amar, se llama, es una colecta solidaria de alimentos no perecederos que van a ir destinados a casi 250 chicos de comedores y merenderos de acá de nuestra ciudad. Me decís, la sexta campaña, ¿cómo la inicia? Inició hace seis años, con un sueño de chicos jugando y trasladaron con nuestras amigas a decir, che, podemos hacer algo, ¿qué hacemos? Y surgió la primera campaña, que fue la campaña del peluche. Al año siguiente, juntamos golosinas, armamos 1.200 bolsitas de golosinas, el tercer año fue leche, llegamos a casi 2.200 litros y a partir del cuarto año fueron alimentos no perecederos y cuando empezamos a denominar la campaña, Donar, Comer, Amar. Contame, ¿hasta cuándo pueden colaborar y a dónde lo van a decir? Pueden colaborar hasta el sábado 20 de agosto y van a ir destinados a los merenderos. Querer es poder, Jesucristo y los niños, mi esperanza y todo corazón, de acá de Jesús María. ¿Cuál es la demanda, cuál es la situación que motiva en estos puntos, en estos lugares, llevar estos elementos? Cada año, cuando llega la época donde comenzamos la campaña, ponemos a averiguar, a investigar cuáles son los merenderos que están trabajando, porque sabemos que por la situación económica muchos dejan de funcionar porque no tienen cómo. Entonces, nos ponemos en contacto con estos lugares y a partir de los que están trabajando actualmente, elegimos entre nosotras cuáles son los que van a ser estos destinatarios de la campaña. ¿Cuántas personas te acompañan? Somos cinco en total, cuatro que son de Jesús María y una chica que es de Córdoba, que es la compañera mía de la Facu, y desde hace cuatro años hace su trabajo de hormigaya y manda las donaciones para este lado. ¿Qué estudiaban? ¿Qué los motivó a llevar a cabo la campaña? Periodismo. Somos todas periodistas. Cintia y yo somos periodistas y un día, yo haciendo difusión de la campaña, ella decidió que sus regalos de cumpleaños, que es el 21 de julio, fueran, en aquel momento era la leche, que sus regalos fueran leche. Entonces, sus invitados al cumpleaños llevaron leche y a partir de ese año no se bajó más de la campaña junto con nosotras. Bien. ¿Cómo ubicarte para acercar estos elementos? A través de las redes sociales como Maru Romero o bien a mi número de teléfono 3525-481-919.